Integrantes del Fulapo anunciaron un boicot para las próximas elecciones en Oaxaca. Piden la renuncia del secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, y exigen la liberación de seis presos políticos, entre ellos Adán Mejía, líder de ambulantes del Centro Histórico de Oaxaca, lo anterior en coordinación con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista para MBM Televisión, los representantes de la Comisión Política del Fulapo, señalaron que no permitirán el regreso del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de la entidad, puntualizando que Gómez Sandoval está generando las condiciones para dicho regreso. Son muchos personajes que quieren regresar al poder por medio de la vía electoral. Nosotros como Frente Único de Lucha decidimos boicotear este proceso. No tenemos todavía la modalidad. Se acordó en la primera convención nacional realizada en Ayotzinapa, Guerrero, el boicot. Aún la modalidad no la tenemos. Es necesario acudir al segundo congreso, el que se realizará el día 10 y 11 de abril en Ayotzinapa. Ahí estaríamos modificando la modalidad del boicot. Aunque no tienen definido el plan de acción sobre el boicot a las elecciones, este se detallará en la segunda asamblea anual a efectuarse en Ayotzinapa, Guerrero. La renuncia de Sandoval es que es el claro operador del priismo para que él regrese. Por eso pedimos, exigimos su salida. Y vemos que también es un operador para que las reformas se pasen en el Estado y se lleven a cabo. A esta movilización se le anexa la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, la abrogación de la reforma educativa y la liberación de Adán Mejía. Con imágenes de Rafael Vargas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.